Es un típico desayuno Jancito parificado, manteca y después ya pasamos la verdura, el huevo, la sopa, lo picante, fideos, siempre fideos Más huevo, para medio hacer, y bueno, después acá hay arroz, pollo con no sé qué, huevo y rollo primavera, huevo y, no sé si se le hace el cabello, porque tiene una pinta asquerosa ¿Y acá qué hay? Y estos son los dumplings Siete y pico de la mañana en Don Juan, haciendo la valija ya para partir a Beijing Ante última vez que hacemos la valija, porque la próxima será ya para el retorno a la gría argentina Agradecemos al catering de FIBA por alimentarnos, por colaborar con nosotros Bueno, a meter eso acá ahora Es lo único que me jode, tener que hacer la valija, pero bueno La alegría que uno siente cuando esto El 6510 Y el horario, aparecen ahí arriba Es incomparable Vamos para Guangzhou para después tomar el tren a Beijing Ahí viene el tren, Pablo Pibes Entre en la Londres Y el tren a Londres Y el tren a Londres Y el tren a Londres Y llegamos a la estación de Guangzhou Sur Y obviamente vine solo, ¿no? Ya estaba podrido, viejo de mierda El tema es que... Hasta acá en China... A esto punto le tenemos... A esto punto le tenemos... Vamos a ver como carajo vamos a Beijing Por eso no conseguí wifi prestado Esta sin duda es una de las partes más difíciles del viaje Hacerle entender a la gente que está ahí adentro Que nosotros reservamos el pasaje de tren para Beijing Tenía que mostrarle reserva, tenía que mostrarle pasaporte Hay que mostrarle un montón de cosas y aún así no entienden una goma Pero... Hasta ahora viene saliendo bien porque vamos llegando a todos lados Vamos a intentar hacerlo bien 11 y 20 Y nuestro tren a Shanghai... A Shanghai... A Beijing... Sale... A las... 12.50 Así que... Tenemos para rato acá mientras me estoy cayendo Porque revale el asiento Paciencia Ahora sí, después de mucho... No, ahora lo perdí... Me cago en Dios... Allá está Él... Otra vez lo perdí... Sí, me está delirando él El asiento de Papu que está enojado porque le tocó el del medio Pero... A mí me tocó ventanilla aparentemente Pero pasé a la marbota, dale, déjale Vamos acomodando Nueve horitas de viaje tenemos que ir a Beijing Nueve y media No, no, no... Estaba de todo No, ni cada uno No, ni cada uno No, ni cada uno O no, ni cada uno Ya no, ni cada uno O no No, ni cada uno No, ni cada uno No, ni cada uno Pero no, aunque... Si, si, no, ni cada uno Lesslie que nos lleva cerca del hotel, y son 22.35 y seguimos saliendo en el tren justamente. Así que va a ser momento de tensión y corrida, para ver si podemos enganchar el metro, la cuestión justamente es que hay muchos controles, tenemos que estar la valija, pasar el pasaporte, así que es o subte a las corridas o taxi, no nos queda otra, pero ya estamos en Beijing. Hicimos las cosas a las chapas y las seguimos haciendo, así que un giro de fortuna para la gente, no estoy así porque estoy llevando la valija ahora. Ya estamos recorriendo los pasillos del hotel, no tanto lujo como el que veníamos acostumbrados, pero bueno, estamos en Beijing, mañana juega Argentina, pasaremos las últimas tres noches 4, 5 aquí, ahora estamos yendo a buscar algo para comer, 2, 6, 5 de la noche, vamos a hacer algún intento. Gracias.